Su nombre sonó en la presentación como una de las claras candidatas y volvió a sonar cuando la organización de la segunda Copa del Mundo de Sable Junior de Segovia la anunció como campeona. Tania Rayales, mexicana, de apariencia tranquila dentro y fuera de la pista esgrima. Así llegó a la final y así la ganó cuando casi todos los presentes en la Academia de Artillería, desconocidos de todo lo que la esgrima esconde dentro de su elegancia, daban a la italiana Batistone como campeona. A Rayales, paciente, aguardaba a él un garde pré-allée del árbitro y dejaba que su oponente fuese más impulsiva, que se preocupase menos por las distancias y más por la rapidez del ataque. Y entonces, ahí, en ese engaño de milímetros, atacaba. Le costó. La final le costó bastante más que la semifinal ante la otra italiana, de apellido más amable, Luccarini, en la que ganó por un cómodo 15-3. En el asalto definitivo, la victoria para la mexicana no se decantó hasta el último punto. La entrenadora de la italiana daba órdenes a su tiradora en todo momento. Piano, forza, cosí, pero al final la inteligencia silenciosa de la mexicana supo y pudo más. Una parada respuesta hizo chillar por última vez a Batistone. Y esta vez, el grito tuvo más de rabia que de orgullo. A Rayales se proclamaba campeona de la Copa en Segovia.